Ana, ¿tú querías jugar al Dark Procesi? Pues lo tienes complicado, Anita. Porque llevamos una semana abiertos y desde el primer día, bueno, salvando el primer día, hay un chico ahí que se engancha a la máquina y no la suelta. ¿Cómo que no suelta a la máquina? ¿Cómo que no la suelta? Y será verga. Vale. Pues solo hay una forma de solucionarlo. ¿Vas a jugar más? Te he hecho un pique. Oye, chicos, si te ponen la manera difícil de aceptar el pique. ¡Te estás equivocando! De eso nada, puedo ganarte.